La Sala de Arte de Cinépolis en León La Sala de Arte de Cinépolis en León, estrena este fin de semana la película El Disípulo, del director de cine y teatro Kirill Zebrennikov. Detrás de esta historia, se encuentra el gran peso de haber sido reconocido en 2016 en el Festival de Cannes, dentro de su sección Uncertain Regar, y en los premios del cine europeo como Mejor Banda Sonora. Desde ese entonces, la producción ha sorprendido a los cinéfilos y la crítica, consiguiendo más reconocimientos, como el European Film Award, como Mejor Compositor Europeo. Después fue condecorada en el Biografín Festival con el Premio de la Audiencia y en el Sochi Open Russian Film Festival con el Premio a Mejor Director. Este 2018, estuvo nominada en el Asia Pacific Screen Awards como Mejor Película y en el Festival Internacional de Cine de Chicago compitió por el Hugo de Oro. La historia protagonizada por el actor Peter Schwartzsov, de 24 años, como Benin Amin, plantea cómo la religión se apodera de la mente de su personaje, por su obsesión a la Biblia. Está basada en la obra de teatro de Marius von Mayenburg, de la que se sabe, fue escrita después de que este director de teatro encontrara frases muy extrañas y hasta violentas en la Biblia. Von Mayenburg sintió que fuera de contexto estas frases podrían describir lo opuesto al amor y a la fraternidad, por lo que hizo una lista con las frases ambiguas, pensando que era fácil cambiar el significado de los mensajes. En la película, esas frases conforman el sermón de Benin Amin, un adolescente en la mitad de una crisis espiritual que hace que su madre, Yuli Yao, pierda los estribos por no saber cómo educar a su hijo fanático. Pero esta obsesión del joven no se quedará solamente en casa, la acompaña hasta la escuela, donde busca imponer, de acuerdo a sus creencias, una nueva forma de enseñanza entre sus compañeros y sus maestros. Los adultos no sabrán qué hacer con las certezas de este chico que sólo seguía por las sagradas escrituras. Pero su profesora de biología, Elena, será la única persona que se atreverá a desafiarlo. De acuerdo con Vice, varios críticos han leído el discípulo como una incisiva sátira contra la nociva influencia de la iglesia ortodoxa sobre la vida pública rusa. Y el director mismo ha acentuado esa interpretación en entrevistas. En Rusia, la religión se ha convertido en una segunda ideología oficial, controla la mente de todo el mundo. Es un dogma confuso, que difunde el oscurantismo. Los rusos prefieren tener un líder a quien seguir, en vez de pensar por sí mismos, aunque la iglesia está separada del Estado. La religión ortodoxa ejerce en todos los niveles de la sociedad, el ejército, las instituciones, la cultura y especialmente la educación. Dicta que es bueno o malo y sigue la ideología oficial, las críticas de acuerdo a FIM Affinity. Esto han declarado algunos medios acerca de El discípulo. Una película con una premisa poderosa y llena de posibilidades ideológicas y dramáticas, pero termina por agotarse en la reiteración sin matices ni profundidad y en la presentación de debates fáciles y provocadores. Osvaldo Osorio, diario El colombiano No obstante su confusa y reiterativa perorata, la trama se desarrolla de una manera concluyente para caer en situaciones delirantes. El espectador sensible puede verse afectado ante la crudez expuesta y preguntarse cómo es posible que persistan tantas telarañas. Mauricio Laurens, diario El Tiempo El estudio de Kirill Cerebrennikov sobre el problema del despertar religioso de un adolescente es tan estéticamente cinético como riguroso intelectualmente. Guilodge, Variety, un análisis universalmente relevante sobre el fanatismo religioso y, y al mismo tiempo, una mirada incriminatoria y satírica a la Rusia moderna. Leslie Felperin, The Hollywood Reporter El resultado final es imponente y fascinante, aunque no sea completamente satisfactorio de principio a fin. Sarah Ward, Skreendail y el director El director Kirill Cerebrennikov, de origen ruso, se ha desempeñado como director de teatro y cine. Nació en 1969 en Rostov-Veldon. Desde el 2012 es director artístico del Gogol Center, un icónico teatro ruso con sede en Moscú. Su primera obra la dirigió cuando apenas era un estudiante y en 1992 se graduó con honores de física en la Universidad Estatal de Rostov. En 2008 formó una clase experimental en la Escuela del Teatro del Arte de Moscú, la cual terminó por convertirse en 2012 en el proyecto Seven Studio. En su filmografía cuenta con las películas Playin' The Victim, 2006, Yuri Evden, 2008, The Trail, 2012, que estuvo en la competencia en el Festival de Cine de Venecia y por último, El Discípulo, 2016. Este es el trailer de El Discípulo. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.